muy buenas amigos bienvenidos a got of war estamos ahora mismo en un punto en el que la historia se va a poner muy muy bonita vale tenemos la historia principal como hemos conseguido la luz de alfheim ya podemos cruzar el puente hacer el acceso de la montaña y subir para esparcir las cenizas de madre en la cima de la montaña está y disipar lo que es la niebla vale que disparaba la cara está una niebla espesa negra que caía por la montaña y lo que nos impedía el paso entonces tenemos varias opciones porque tenemos la posibilidad de hacer la misión secundaria esta el alijo de fanfir de faznir que es una misión secundaria que nos ha proporcionado el enano también podemos ir a esta trozo a este trozo de arenita de playa en la que podemos acceder a una especie del reino vale el castillo del rey enano en donde nos aparecen cosas y enemigos muy importantes y que os van a flipar en colores como me pasó a mí la primera vez que los vi que digo no me lo puedo creer entonces antes de continuar con toda esta historia del camino de vuelta voy a vale voy a esperar a que haga la segunda bajada de aguas del lago va a pegar un movimiento y se va la serpiente se va a mover y al moverse la serpiente pues va a descender el nivel del lago y volver a hacer toda la exploración empezando por aquí le daré toda la vuelta porque se van a descubrir y desbloquear nuevos lugares para poder acceder a ellos a través de los que ya habían pues se desbloquearán nuevos eventos no sé objetos enemigos objetivos etcétera estaba leyendo lo que decía el chaval vamos no no iremos a por la misión principal directamente y hay que cruzar el puente coger la puerta allí arriba del todo vale pasa que aquí nos aparecen unos enemigos que nos van a hacer que el paso no sea tan fácil como como esperábamos a ver chaval dispara estos enemigos son diferentes de los demás y tienen un una historia que son súper rápidos son súper rápidos joder madre mía no hay que dejar que se transformen porque entonces nos van a pero chaval no puede ser vale 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 cuidado cuidado con eso eh ostia 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 madre mía chaval no no tengo buena pinta nos va a tocar gastar la piedra aquí de resurrección será posible será posible vale vale uno menos pero si me he cubierto joder madre mía bueno 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 no puede ser pues nos han matado madre mía tú que complicados que son estos bichos con la velocidad que tienen pasa que si te golpea uno que está transformado en morado aunque te cubras el problema es que te desestabilizan muchísimo y el segundo enemigo lo tiene lo tiene a huevo ostia que difícil que es aparecemos aquí va esto ya lo leímos lo que nos dice el enano ostia que se nos ha complicado el tema eh pues yo no contaba con estos eh eh y esa que dirección es es media mañana el sol está ahí así que eso es el sur oeste hay un montón de drogur por aquí tierra derribando va bien 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 a ver a ver vale vale bien 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 vale uno menos menos mal joder joder no quiero que se transformen eh uff uff madre mía menos mal menos mal menos mal que lo hemos hecho con un poquito de cabeza donde vas que te ibas a transformar pues no no te dejo jo 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 esto ya está dice sabes como si madre mía vale me estoy actualizado vamos a leer la historia draug veloz hay algo más aterrador que un draug si un draug que corre a tía toda velocidad según decía madre hay draug con poderes especiales que les permiten disparar fuego con las piernas y moverse rápidamente por el campo de batalla debemos ser cautos son complicadísimos eh estos personajes venga avanzamos hacia la montaña madre mía si nos han puesto difícil lo que es la entradita el acceso a este más enemigos no verdad esto ya lo hicimos sigo sin poder leerlas vale sigue sin poder leerlas no me extraña no es que si eso está muy bien tiene todas las razones el chico vale tenemos que ir por aquí acordaros que ya pasamos por el lugar este hace unos vídeos y el acceso estaba por aquí lo que pasa es que ahora podemos podemos hacer esto ya veréis cogeremos el cristal como el chico tiene la habilidad de disparar hacia las piedras de estas azules y crear los caminos sólidos de luz pues nos viene muy bien para poder también activar este tipo de puzles que os dije que nos quedaba a medias vale y así podrá leer el santuario este venga léelo chico ha traspasado la piedra eh jodo vale se habían añadido tenemos una entrada nueva en el diario a poner pausa y leerlo con calma vale yo ya los tengo todos estudiados los leí la primera vez que juegue digo no no es que me lo sepa de memoria pero ahí lo tenéis muy bien Kratos a ver ahora por aquí vale saltate aquí abajo y continuaremos por la montaña que estamos muy cerquita ya del sitio donde nos quedamos creo que está aquí detrás de esta puerta no no todavía faltan más cosas pero bueno aquí tenemos una tienda aparece nuestro amigo Sindri no todavía no he ido eh no todavía no he ido comprar encantamientos pues no sé no no hace falta vale desde aquí lo teníamos todo hecho ¿hay enemigos? ¿pero por qué? si estaban todos muertos ya pero 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 si los derrote a todos ¿por qué aparecen ahora? vale ¿hay más? vale bien hemos recargado la vida casi no casi no falta un buen trozo aún bestial actualizado tenemos lobo ponzoñoso hay que tener mucho cuidado de no pisar la porquería que dejan atrás ya que es venenosa y además huele fatal bueno si lo dice el chico es posible que tengamos esto arreglado ya para poder subir directamente hacia la montaña ¿verdad? sí de lujo este es el ascensor que nos facilita muchísimo lo que es el camino porque ¿qué pasa? ¿podemos disparar aquí? oh sí se puede qué cosas ¿no? todavía no chico relájate está hablando de las cenizas de Faye de Faye de su mujer venga a ver si pasa si rompemos esto imagínate que se rompe en fin en un momentito hemos llegado hasta lo alto de la montaña está muy bien esto hostia nos ha costado el bien venga alto alto vale por aquí vinimos la otra vez este cofre todavía no podemos abrirlo no podemos hacer nada tenemos que subir por aquí y ahora viene un momento épico en el que podremos por fin ¿veis? esta es la cara claro vale esta es una cuerda por la que podremos bajar después en caso de que no queramos hacer tanto camino ver si la bruja tenía razón vale estamos a punto de avanzar disipa el aliento negro venga la luz chaval a ver hay que andar hacia adelante funciona sí que funciona increíble increíble qué pasada no 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 El camino está bloqueado Pues trepamos Impresionante Bueno, bueno, bueno ¿Cómo se ve este mapa? Es una pasada, es increíble Asciende por la montaña Es el objetivo que tenemos entre manos ahora Esto de ahí tampoco ¿Veis? Al igual que el chico disparar unas flechas azules Luego podráis disparar unas flechas eléctricas Que nos servirán para... Hostia, no se puede hacer nada aquí No podemos ir a... Bueno, lo que os digo Después podremos disparar allí Y esto explotará, ¿no? Y podremos coger el cofre, etcétera, etcétera Ahora tenemos que saltar hacia adelante Hay una caída buena Venga Como se engancha el niño Qué barbaridad Hostia, como mola esto, ¿eh? Es increíble, de verdad Este juego me encanta Me encanta Venga, sigue Madre decía que antes de que desapareciesen Los gigantes visitaban las montañas de Midgard ¿Desaparecer? Sí Parece que un día decidieron marcharse Nadie sabe por qué Es posible que volvieran a su hogar ¿A Jotunheim? Puede ser Quizá la cara de la montaña Sea un homenaje a un gigante importante Es posible Es increíble Lo que ha hecho Kratos aquí Venga, otra vez Vaya Pues hay que investigar Porque tenemos aquí unas cuantas cosillas por hacer Creo, ¿eh? Creo solo Mira, por aquí podemos bajar Lo que no sé si podremos subir Porque antes Sí, lo sé, lo sé, chico Pues ya está, cállate Si no, padre, volverá a subir Más que nada Antes de seguir con el hilo principal Tenemos aquí Un objeto que coger Que no Pero te Chico Te voy a dar Te voy a dar Una patadita A ver si te vas a A freír espárragos por ahí A ver ¿Qué hay que hacer por aquí? Bueno, tenemos un cofre El cual no podemos coger Y... Y una senda Que tampoco podemos acceder por ella Porque sé que por ahí hay un tesoro Me acuerdo de la primera vez que vine Bueno, aparte del cofre este Ya vendremos aquí a por el cofre En su momento Esta montaña va a pegar unos movimientos seguro Porque yo me acuerdo que había un camino Y hacía una especie de ese Lo que no sé es este camino Me suena que estaba A ver Está más arriba aún Quizá Igual hay que pasar por la puerta Bueno, de momento no podemos hacer nada más Es que hay un tesoro aquí muy importante Pero ya que está el cofre este Y... Es casi 90% que tenemos que volver por aquí Están hechas las piedras de manera que se puede agarrar el Kratos Que montaje, ¿no? Que guapo Venga, seguimos Hacia arriba Vale, a partir de aquí Igual era este el tesoro Fijaos Este montículo de aquí Este montículo que hay aquí ¿Vale? Es un mapa del... Es un tesoro Pero como no tenemos... ¿Cómo pasa el tesoro? Como no hemos encontrado el mapa del tesoro aún Aún Pues... No podemos cogerlo Pero acordaros de este... De este montículo que... Donde he dejado el hacha Este es uno de los tesoros secretos que contiene Good of War ¿Vale? Y ya no hay nada más por aquí para coger Venga, entramos por la puerta pues Nada, nada Venga, al turrón ¿Qué ciervo? Hostia Vaya tela, ¿no? Vale Allá hay cositas Que ya iremos más adelante Porque tenemos que ir al otro lado Pero de momento Aquí hay un montón de cosas por hacer A ver Eh... Espera Vamos a investigar Aquí hay una sala ¡Enemigos! 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 Chico, chico, haz algo Hostia, como lo ha ido Pero si me he cubierto Habrá que resucitar Porque le quedaba nada No está Joder, macho Madre mía No tenía que haber resucitado aquí No tenía que haberlo hecho Y si me dejo matar Me dejaré matar porque la piedra resucitar es muy importante Y esto solo es el comienzo de esta zona No pasa nada, apareceremos en la puerta, ¿vale? Hay que hacerlo así, no puede ser que nos maten estos dos personajes Cono, que tiene que venir a partir de ahora Madre mía, si vendrán los gigantes Vendrán Vamos Entonces vamos a guardar bien la piedra esta de resurrección Para cuando haga falta de verdad Empezaremos otra vez por aquí Lo importante Lo importante es no dejar No dejar que se transformen Es la clave Es la clave de este nivel de dificultad, ¿no? Pero Bien, no menos Ahora Y... Y adiós Vale, y como regalito Nos acaba de caer la piedra esta Que estaba... ¿Cómo crees que llegó eso ahí? Vale Había una piedra que estaba... Escondida en el techo A ver, me estoy autorizado Consejo Estos enemigos tan veloces Pueden ser difíciles de alcanzar Padre debe esperar a que... Lance en contra de él Y rechaza sus ataques Claro, si es que... Este chico aprende rápido Vale, esto de aquí también No podemos utilizarlo No podemos disparar este tipo de elementos aún Esta piedra estaba aquí arriba Eh... A ver, si hubiéramos lanzado el hacha Se rompía y caía Pero bueno, ya la tenemos Hemos hecho nuestros superataques Y con esto ya... Es como si nos pusieran a prueba ¿Qué quieres decir? Dispara Y a la otra ¿Cómo que al suelo? Vale Venga, va Estira Ahora se van a formar unas runas Que el chico podrá interpretarlas Es la respuesta Libertad Sí, funciona Pues venga, escribe Venga Vale Nos ha abierto algún tipo de camino ¿No? ¿Qué es esto? Y yo también Ostras, qué pasada, ¿no? Dentro de la montaña Atravesa las cuevas oscuras Tenemos que... Subir por aquí, ¿será? O romperlo Igual romperlo No Es una puerta Joril Qué pasada, ¿no? Eh... Sí, enciéndelo Dale Bastante, bastante Es una maravilla Eh... No nos dejaremos nada por el techo, ¿eh? Hay que ir mirando bien Ahí lo tenéis ¿Esto qué es? Los pasajes son pequeños Para un gigante ¿Por qué te ríes? Ah Era en serio Siempre soy serio Lo olvidé Madre decía que nunca te interesó la historia Espera Es una raza Como los elfos Y las undras No es que sean grandes Y la serpiente del mundo Vale, en su caso Gigante significa enorme Pero solo hay una Bien Hay que seguir por aquí Pensaba que podía subir por la pared de ahí atrás Y digo Este será un camino secundario Pero no Hemos llegado Ostras, enemigos de los buenos ahí a fondo Vale No hagas mucho ruido, chaval Vale Enciende esto A ver La historia Es que tenemos que ir por aquí Este es el camino principal Pero antes hay que subir por esta Rampa Porque este es el cofre que hemos tirado El cubo ese que hemos lanzado desde abajo Un poquito de luz No nos vendrá mal Está como mola jugar con los cascos Porque los sonidos a hueco de Brazales de enfoque con escamas Está bastante bien Lo que pasa es que a mí me gustaría Como hubiesen dado otra cosa de la armadura Que no fuesen brazales Porque Eh Los de Tyr son guapos A ver Bueno, no está mal, ¿no? Son peores que los que tenemos Claro, pero Pero bueno De todas maneras Aquí si le ponemos una piedra rúnica Esto es buena Por ejemplo Yo que sé Algunas piedras A ver Son brazales de enfoque con escamas Eh Nos favorece bastante Lo que es la reutilización de Nos reduce 8 segundos ¿Vale? Lo que es la El poder utilizar los ataques rúnicos No está nada mal Venga Por aquí Avanzaremos un poco más ¿Qué pasa? Pero Vale, bien, bien, bien ¿Vale? Bruja a tomar espárragos Es muy importante Que si podemos lanzar un enemigo Eh Lo lancemos sin pensar ¿Vale? A ver Me está el actualizado No sé por qué Aparición invocadora Esta clase de aparición Puede invocar pesadillas Vale, ya sabemos De dónde han salido Es que la bruja Les ha ¿Vale? Ahí hay cofres Les digo cofres Pero son calderos ¿No? Que alguien ha puesto allí Para que El jugador Que no investigue Nunca consiga Plata extra Ahí está ¿Vale? 2.204 Está muy bien, eh Está muy bien Tiene que haber un montón De De historias de estas A partir de aquí Y algún cuervo También tiene que haber Me huele a mí que Hace días que no vemos ninguno Venga Aquí nos aparece Un Vale, ahí tenemos uno Aquí tenemos otro Y ahí detrás Me parece que hay otro Por aquí Desde aquí no se puede ver Pero Pero ya veréis A ver Cómo lo montamos esto Estamos llegando a la zona Un poquito ya De pensar De pensar Qué narices Esta vida me la dejaré aquí Para cuando me haga Realmente falta Tiene que haber Un baúl arriba Pero que tenemos Que activar Espera, espera Mira, ahí está el otro El tercero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bien, bien Vale, solo nos queda uno Hostia Hostia, cómo ha ido Y ahí está Oh, cuidado Pero voy a cargar con los puños Bien, bien, bien Venga, dispara ahí Quiero luz Y aquí hay algo Muy bien ¿Qué más tenemos? Venga Madre mía Cómo he avanzado ahora Que tengo Habilidades buenas Esto es una locura ¿Eh? Vale, aquí hay algo más Es que si hay Tampoco lo puedo ver Hostia, qué susto me ha dado De verdad, eh Se me han cogido un poco El esfínter Al ver el tío Está ahí parado Tenemos muchas cosas Por hacer aquí Pero muchas A ver, lo primero de todo Luz Que nos hace mucha falta ¿Veis? Este está vivo Por eso Me ha dado el susto No, quería activar la ira de Kratos Era posible No la quería No la quería activar Porque Lo que quería era correr Y agarrarlo Lo que pasa es que He corrido mucho Y he apretado los dos botones a la vez Qué lástima Qué lástima Vale, aquí tenemos otro Oh, no le he dado Vale A ver si se termina ya esto Y puedo ver las cosas Del color que toca Vale, a ver Teníamos Un Ahí La N Vale, pero estas tres Estas tres historias No las podemos Porque Ya me he pasado el juego, chaval A ti qué te parece A ver Aquí tenemos un cofre En el que nos dice Nos dice No quiero ir allí Que salen enemigos De momento Vale, aquí en la pared Tenemos una B Una N Y una R Pues Ya sabéis que hay que hacer, ¿no? Una B Una N Y una R El primero de todo Haremos Una B con S ¿Cómo que no? Vale ¿Eso es una B? Sí Vale, aquí una N Pero si no bajamos No sabemos cuál es Espera Aquí una N Y ahora nos falta una R En el otro Y así tendremos el El cofre desbloqueado La R Venga Ahí lo tenéis, chicos Muy bien Pues a ver si hemos cogido Una manzana O un Cuerno de Ira Cuerno de Ira Vale, tenemos dos de tres Nos falta otro Para mejorar Ahí lo tenéis La barra Para poder tenerla equilibrada Conforme está El La barra de salud ¿No? Estamos avanzando Bastante rápido Porque esto lo tenía Yo un poco machacado ¿No? Que si no A ver qué hay aquí Vale Aquí me suena Vale Dije que me salían enemigos Pero me ha salido solo uno No lo tenía claro del todo Ostras Aquí hay un ¿Qué pasa? Ah, vale Ya os dije yo Que salían enemigos Vale ¿Qué os pensabais? Vale No hay problema Vosotros os iréis disparando Hay un cristal Que no sé dónde Lo tengo que sacar Pero hay que traerlo aquí ¿Sabes? Nada, nada A marcha Bien Vale Vale Ha sido muy mortífero Todo esto Vale Hay que traer un cristal aquí Lo que pasa que no sé De dónde sacarlo Eso sí que no me acuerdo ahora Para poder dispararle Y desbloquear aquí Una de las Uno de los santuarios Este Este cristal Hay que ir a buscarlo A ver Estará ¿Dónde estará? Tiene que estar Por este lado de aquí Del puente ¿No? Por esta zona Ah, aquí está Míralo Perfecto Pues vamos a Llevarnos al sitio Estamos avanzando Bastante rápido Porque todo esto Me lo sé Si no A ver Aquí yo perdí Bastante tiempo La primera vez Explorando También Si no Enciendes la luz De la pared No puedes ver Las letras Que requieren Las Manivelas Estas Para la apertura Del cofre Pero bueno Yo la primera vez Que me han pasado el juego No es que sea Ninguna locura Pensaba que sería Más difícil He conseguido Mejorar la ira Y la vida Al máximo Que son dos De los trofeos Que te piden ¿No? Ahí está Venga Dispara ahí Y leelo Vale ¿El qué? Cuéntalo Cuéntalo Que yo no lo sé leer Vale Saber añadido La gran montaña Aquí hay un rollo Muy largo Tenéis que poner pausa Y leerlo con calma Si queréis Yo no voy a romper La que es la velocidad Que llevo de juego ahora No voy a durar mucho En cuanto al vídeo Voy a cerrarlo Porque ya llevamos Un rato de Camino realizado Lo que tenemos Que hacer ahora es A ver Había una cámara Por ahí No de hacer fotos Sino Rata Bueno Es importante ahora Lo que tenemos que hacer Ya veréis Que difícil No pasar por aquí Agachados Desde luego Sino lo que viene A continuación Creo que viene Una especie de Zonas Bastante Largas Ha roto las telas arañas Como si fuera Un muro de ladrillos Eso es Por algún motivo Estamos contentos Vale Estamos llegando A una zona Eso es Bien Estamos en la zona De la estatua De Vale Lo tenéis en cuenta ¿No? Esta estatua La teníamos ahí delante Hace un ratillo Hemos hecho Una buena parte Del mapa Con esto Vale Todo esto Contiene plata Solo Y aquí hay un cristal Hostia Si que tiene poder ¿No? El arco del chico este Bueno Hostia Casi me dejó esto ¿Pero ahí que hay? Mira Un mapa del tesoro Es posible que este mapa del tesoro Sea Sea el de la Entrada de la cueva No sé Pero Nos dan ira Para rellenar aquí Vale El chico ha encontrado Un mapa del tesoro Creo Mepas No Pues no era un mapa del tesoro Lo he cogido ¿No? Bueno Es el chico Quien se ha encargado De coger el pergamino Y leerlo Entonces Será alguno de los Textos Que nos aparecen Para saber un poquito más De la historia Estoy mirando por arriba A ver si hay algún cuervo Por aquí Que debería Debería verlo Y bueno Lo que nos queda por hacer es Es muy simple Leer estas runas de aquí ¿Qué pone chico? Vale Se habrá añadido Durafor El venado Un venado Un venado del árbol del mundo Que vigila las puertas De Jotunheim Donde viven Los gigantes Esta es la montaña De los gigantes No lo sé Vale Pues nada No nos queda más Que avanzar por esta puerta De aquí Pero bueno Hemos hecho un Buen trocito De recorrido En este En este vídeo Hemos Hemos empezado Desde aquí abajo Bueno Hemos empezado desde aquí Nos han matado aquí Que nos ha sorprendido Muchísimo Estos tíos que viajaban Tan rápido Hemos accedido Por toda la parte Esta de aquí Hemos subido por la montaña Esta es la No hemos hecho tanto trozo Respecto a lo que es la cara Que disparaba la niebla Pero si que hemos hecho Una buena zona de puzles Y ahora nos vienen Cosas mucho más difíciles Para rompernos Lo que es la cabeza Detrás de esta puerta Pero esto lo dejaremos Para el siguiente vídeo Si tenéis ganas De saber cómo Continúa la historia Dejadme un buen like Para apoyar al canal Y suscribiros Si todavía no lo estáis Activando la campanilla Estad atentos A lo que viene a continuación Muchas gracias Por la visita amigos Nos vemos En el próximo vídeo